Cuéntame lo que tú quieres que yo sepa, cuéntame lo que tú quieres que yo sepa, cuéntame con la hermosa ámbar, cuéntame si te lo cuenta él, si te lo cuenta ella, por las 9, por la mega se pega, se pega. Buenas noches amigos y bienvenidos a una noche más. Póngase cómodo en la pausa, busque agua para hidratarse o su bebida favorita, hablando de agua. A que no sabían que el agua, además de tener un valor incalculable para el planeta Tierra y todo ser viviente que habita en ella, también es una fuente inagotable de curiosidades. Más de dos tercios del agua que usamos corresponden al baño. El consumo de agua en Norteamérica es cinco veces mayor al de Europa. La razón por la que el agua de mar no puede ser consumida es por la deshidratación que produce, haciendo que el cuerpo elimine más agua de la que necesita en un esfuerzo por deshacerse de la sal. Cuando sentimos sed es porque ya hemos perdido más de un por ciento de agua en el cuerpo. Podemos sobrevivir sin comida cerca de un mes, pero sin agua no podríamos soportar más de una semana. Más de 1.100 millones de personas en el mundo no tienen acceso a fuentes directas de agua potable. A cuidar, señores, este precioso líquido y a disfrutar de lo que viene esta noche en el mejor programa de los domingos. ¡Cuéntame! Anda ya, mis amigos de Cuéntame, ¿cómo me les va? Aquí con ustedes la chef Ramona, la que todo lo que toca te los azona para traeros una nueva lección en este programa majestuoso. A todos mis duendecillos que están sintonizándonos hoy un domingo llenos de ramos, hijo, porque es domingo de ramos. Y espero que todos hayáis ido a misa para purgar todos sus pecadillos. Y ahora estáis tranquilos en la casa comiéndose unos bocadillos. Por esta razón yo les voy a traer un plato muy sencillo de preparar porque yo lo menos que quiero es que vosotros se complicáis la vida. Yo creo que ustedes se lo tengan todo muy holgado, muy tranquilo, muy slow, muy suavecillo para que esté un momento relax en su casa, tirado para atrás, viendo este programa fabuloso con Ámbar, deleitándose de todo lo que tenemos en el programa. Y yo, con este plato que les traigo, les prometo que vais a chuparos los dedillos. Miréis como lo digo, los dedillos. ¿Qué es lo que les traigo? Pues miren nada más y nada menos que unas sardinas, pero no son cualquier sardinas. Son unas sardinas sacadas exactamente de unos mares salados, porque obviamente si es mar tiene que ser salado. Son unos mares salados, pero de esos mares así como que muy, muy, muy profundos por allá, como para los bálticos. Y vamos a abrirlo de inmediato para no perder tiempo, porque aquí están esas sardinas maravillosas que vienen en su aceite. Y si quiere, puede botar el aceite. Pero yo les recomiendo que no lo hagan, que lo pongan en el plato de esta manera, adornando y dibujando el plato así. Y ya está. Entonces ahora terminen de sacar lentamente la tapa. Depositen las sardinas en el plato. Ahí está. Miren qué sencillo de hacer. Ahí está. Sencillo de hacer. Ahí está. Sin embarraros ni embarrar la cocina como lo he hecho yo en este instante. Que voy a tratar de limpiarme los dedillos con una servilleta que ya está más sucia. Está más sucia que mis dedillos. Pero anda ya, que no importa, porque la chef Ramón no es todo lo que toca, te lo sazona. Vamos entonces, a ver, ¿cómo nos vamos nosotros a comer estas sardinillas? Pues, muy sencillito. Como les dé la gana. Mira cómo se los digo, como les dé la gana. Se la vais a comer. Primero tengo aquí una maonesa, como le decimos nosotros en España. Acá le dicen mayonesa, mayonesa. Se me sube, se me sube la cabeza. Pero nosotros le decimos maonesa. Y poderos comer la sardinilla con un poco de maonesa. Agarráis la sardinilla. La pone, porque vamos a ir tanteando. Y ole. Hostia la leche, tío. Ay, se me cae el sombrero. Se me cae el sombrero. Está ahí hemos llegado. Porque, ¿qué queda de la chef? Nada. Venga, ponemos un poco la sardina. La rociamos con la maonesa. A ver. ¿Qué tal? ¿Les gustan sardinas con maonesa? ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Delicioso! Entonces, ahí está. Una alternativa. Sardinas con maonesa. Que no le guste la maonesa. Y ole tu madre. Venga. Le ponéis un poco de mostaza. Mostaza de la hielo. No, 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 de hielo. Se me ha caído el sombrero. ¿Dónde está mi sombrero? Y ahora hasta acá. Ya está. No, no, está acá de la que se pone. Sino está acá. No, no está acá de la estaca de qué. De la estaca, no. Está acá. Veamos entonces la mostaza. Agarráis otro poco de sardinilla. En el tenedorcillo. Primero saben que cuando la mostaza es traicionera. Primero la ponen, se le va a salir un poco la huella. Ahí está. La depositan en el tenedor. Venga ya. A probar. ¿Les gusta la sardina con mostaza? Mmm. Delicioso. Mmm. Otra alternativa. Ahí está. ¿Moneta? Vamos, pasta. Ándale. Me cae la gana. Que no le gustó, tío. Que no le gustó, ándale, ¿ah? Está cachú. ¿Qué tal una sardinilla con cachú? Veamos. Y digo sardinas porque son platos típicos de la semana santa. Santa y yo somos muy santos porque es domingo de ramos. Veamos sardinas con cachú. Mejor conocido en los Estados Unidos como cachú. ¿Cómo hace, no? A ver. Esto sí que es un otro. Me lo voy a cagar. Para que ustedes estén ahí. Este no es de mi favorito, pero bueno. Que todos los paladares son diferentes. El que la quiere con cachú, que es el ajarte con cachú. Pero yo, con cachú no. Que no le gusta. Provemos entonces con el ají dulce. ¿Qué les parece? ¿Qué os parece el ají dulce? Ándale, que le guste el picante. ¡Y olé! ¡Ostia, la leche, tío! Sardinas con ají dulce. Ahí vamos. Vamos a poneros un poco de ají dulce a la galenilla. Un poquillo picante, pero cosa de nada. Que se me ha caído asombrado nuevamente, porque es que esto fue fuerte. ¡Discúlpeme! Ya lo tengo. Entonces... ¡Agua! ¡Agua! ¡Bien! Está bien. El que no le gusta el ají dulce. Le puede meter un poco de cirracha. Ahí está. ¿Cirracha o no racha? ¡Veamos qué tal con cirracha! Un poco de... Esa se ha ganado, tío. ¡Ah, porque es nueva! Lo abrimos con mucha delicadeza y asombramos abajo. Ahí está. Veamos entonces... ¿Qué tal? ¿Zardinas? Sí, se la anda. ¿Qué se puede mal decir? ¿Qué se me la anda? ¡Ay, tío! Ahí está. Espera. A ver... ¡Cerdinas con cirracha! Está. Un poquillo picante también, pero anda la de hecho. ¡Y bacho, bacho, bacho! Que te lo comes. Y no pasa nada. Ahí están las diferentes alternativas. Pero ya sean sardinas con manezas, con cirracha, con mostaza, con cachum, con ají dulce. Le meten lo que quieras a las sarnillas. Lo simple es no complicaros la vida. Seguimos en Cuéntame. En la Semana Santa. Que no sois tan santos. Que los conozco. Sigamos. Ámbar, dile ya. Dile. Dilo. ¡Hostia la leche, tía! Amigos y amigas, seguimos en el mejor programa de los domingos. Y como nosotros, nuestra misión es complacerlos. Nos han pedido a todas las amigas y los amigos que traigamos a un ser de luz, a una persona que nos pueda hablar de la espiritualidad que tanta falta nos hace hoy en día. Y hemos invitado a una mujer espectacular. Que además ha venido al estudio impecable y vestida de verde. Biz Lamidion. Bienvenida a Cuéntame Biz. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas, muchas gracias. Un placer para nosotros tenerte. Y desde que llegaste se siente esa aura, ese ser de luz que hay en ti, en esos ojos tan y tan brillantes. Así que quiero compartir todas esas cosas que tú nos vas a hablar hoy, esta noche, aquí en Cuéntame. Lo primero que te quiero preguntar, tu nombre es Biz. Y esto de la Midion, ¿qué significa la Midion? Bueno, mi nombre es Largo. Es Biz Maida, pero lo acortamos a Biz. Porque los nombres largos como que dan mucho efecto de hablar mucho. Y en la vida, mientras menos hables, es mucho mejor. Es cierto. Y Midion es porque me comunico con los seres de luz que ya no están. Ayudo a la gente a cerrar los ciclos con aquellos familiares, aquellos amigos, que ya no están materialmente, pero espiritualmente sí están con nosotros siempre. Déjame decirte una cosa. Yo estoy muy de acuerdo contigo. Yo tuve en mi vida, o tengo en mi vida, un ser de luz que siempre me acompaña, que es mi padre. Que aunque material no lo puedo ver, no lo puedo tocar, pero ¿sabes qué? Lo siento. Siento su presencia, sobre todo en momentos que me he podido sentir un poco triste tal vez, un poco que necesito a lo mejor de un buen amigo, escuchar a un buen amigo. Así es que de verdad creo que eso que dices es muy cierto. Y un buen consejo. Así es. Y un buen consejo. Háblanos un poquito qué te inspiró ser este gran ser de luz. Cómo tú impactas e inspiras a los seres humanos para que de alguna manera vivan una vida plena, una vida feliz, porque de eso se trata. Sí. Bueno, desde niña a la edad de los 12 años es cuando mi madre se da cuenta que algo no era normal en mí. A mí me gustaba mucho jugar en que yo veía cosas y en que me comunicaba y venía y les decía cosas. Y un día digo que mi abuela se moría y pongo la fecha de la muerte de mi abuela. ¡Guau! Y mi abuela muere ese día. Yo tenía 12 años. Y de ahí en adelante para mí ha sido como tan fácil comunicarme a través de las cartas, a través de los espíritus. Pero mi comunicación para la gente es que hay que aprender a amar a Dios. Pero ese Dios no es el que nosotros pedimos hacia el cielo, sino es el que tenemos dentro de nosotros. El Dios interior. Ese que nos habla, ese que te dice, la única persona que puede ser feliz eres tú misma. Así es. Porque ese Dios está comunicado con el del cielo. Así es. Qué lindas palabras. Tú sabes que yo siempre me he alejado. Voy a ser bien sincera contigo. Posiblemente muchas personas que nos están viendo se podrían identificar conmigo. Yo soy una mujer pues muy espiritual. Creo muchísimo en Dios. También creo que sí que tú puedes tener una fuerza interna que te mueve. Nunca he sido partícipe de que me lean los cocos o que me lean las cartas o que me... Hasta el horóscopo. A veces leo el horóscopo, claro que sí, pero no me dejo llevar por algunas cosas. ¿Qué tú opinas de eso? Bueno, a veces puede haber sido una mala experiencia. A veces puede haber sido que en algún momento de tu vida alguien te dijo, va a pasar esto, y fue todo lo contrario. Entonces siempre le huimos también a las realidades. Las cartas, ¿para qué sirven las cartas? Las personas a veces tienen mucho miedo. ¿Qué va a pasar con mi vida? No. ¿Para qué puedo evitar esto? Para seguir hacia adelante. Es como también tenemos que saber hacia dónde vamos siempre. Claro. Porque no es ir a una persona que te haga la lectura de cartas o que se comunique con un ser tuyo de luz para darte miedo. Es todo lo contrario. Pero yo creo que los ojos lo dicen todo. ¿Verdad? Eso es así. Yo creo que hay cosas que no fallan. La vibra, la energía, el saber que tú eres un buen ser. Y que de alguna manera puedes compartir esos deseos maravillosos que tu corazón pueda tener para otros. O sea, yo no creo en la maldad, no creo en la envidia. Que existe. De que existe, existe. Claro. Y a veces, pues no sé, tú tienes estas cartas ahí. Sí. Yo no sé ni qué preguntarte sobre las cartas porque como te digo, o sea, no soy partícipe de cartas ni nada. Yo vivo solamente con el sentimiento que me provoca un ser de luz como es Dios, nuestro amado creador. Cada persona lo puede ver de una manera diferente. Y yo creo que también Dios de alguna manera a veces usa a las personas. En términos del horóscopo, siempre me ha dado curiosidad. Mi madre le encanta el horóscopo. Bueno, de Puerto Rico, de Puerto Rico, era Walter Mercado. Claro que sí, nuestro querido Walter Mercado, que en paz descanse. Y un hombre que también de alguna manera fue un ser de luz. Es. Fue y es, y es un ser de luz. Ahí está la respuesta. Así es. A veces las personas decimos, ya se cerró el plano, ya no lo vemos más, ya no seguimos amándolo. No, ¿por qué? Si de otra forma te está mandando mensajes. Está cerca nuestro. Sí. Y entonces cuéntame estas cartas. Estas cartas son las cartas con las que yo trabajo. Bueno, ahora sale mi colección de cartas, que mira, esta es de madera. ¡Vis, qué lindas! Es la portada, vienen muy lindas. Tengo cuatro elementos en esta madera, con los que me gusta, que es Sanchar Bel, que para los acuarios Sanchar Bel lo tienen que llevar para que todo le salga bien este año. Tengo la hoja de trébol, que también es de la buena suerte. Tengo el elefante, que el elefante que... Me gusta el elefante. Me encanta, y los elefantes es el único animal que sigue con su tribu, con su familia, hasta después de muerto. ¡Wow! Hasta que ellos no se secan, ellos siguen ahí. Entonces, yo soy un poquito elefante. Y el Buda, el Buda de la fortuna, de la suerte, de la misericordia, del amor. Entonces, me encanta. También, mira, yo tengo en mi casa Budas, y la gente cuando llega a mi casa a visitarme, me dice, oye, pero te gustan tanto los Budas, yo no sé, ahí tiene algo, tiene como una magia que me atrae, pero a mí me encantan los Budos. Porque eres espiritual. ¿Y qué tú dices de los Budos? ¿Por qué me gustan tanto los Budos? Porque te conectas mucho con el más allá. Y es por eso que le tienes mucho miedo a las cartas, es por eso que le tienes mucho miedo a ver futuros. Fíjate, yo no le tengo miedo ni a las cartas, ni al futuro, ni nada. Sino, le tengo un poco de respeto. Mira, este, eso es así. Quisiéramos, oye, quisiéramos tener mucho tiempo para hablar contigo, porque de verdad que me siento sumamente animada. Pero, ¿por qué no hablamos? Hacemos una pausa y hablamos un poquito de los artistas. Claro. ¿Por qué no nos hablas de todo lo que está pasando con Anuel? Ay, Dios mío, y lo que viene. ¿Y lo que viene? Sí. Oh, my God. Cuéntame. Y lo que viene con Anuel, muchas cosas, porque imagínate tú, Anuel rompe una relación en la que lo estaba llevando a una, por un buen camino, y ese es el elegir mal. ¿Qué va a pasar con Anuel? Pero sí que me encanta, me encanta de verdad que yo estoy sufriendo esa separación más que nada, pero, ¿y qué tú crees? ¿Tú crees que esa decisión que la ha tomado es, háblame de eso, cuéntame. Yo voy a poner una sola carta, aquí así, y después voy a poner otra. ¿Y qué dice? Que me dicen esas dos cartitas nada más. Me dice que Anuel tiene que tener mucho cuidado con la justicia, sobre todo este año, a finales de año. Mucho cuidado con la ira, mucho cuidado con la manifestación que él puede hacer en frente de los demás por culpa de su pareja. Pero aquí me está diciendo que él está jugando a dos aguas. ¿Qué dice? Que salió ya una muchacha hablando de un embarazo de él, pero podemos ver una posible otra persona más diciendo que él tiene algo con Anuel. ¿Y qué me cuentas de J-Lo? Vamos a ver, con la nueva pareja que ya era, que ya eso... Que me encanta, me encanta como pareja. A mí me gustan ellos, pero realmente me gusta, bueno, ella es, diríamos, como dicen en mi país, la caridad del cobre. Toda miel, toda dulzura, hasta que le tocan una tecla. Dice que eso es una ruptura, que ellos no se quedan para toda la vida. No, no se quedan para toda la vida. Dice que no, que no se quedan para toda la vida, pero que en este momento están viviendo lo que es como una pasión, una pasión que se debían. Pero esto es para cerrar un ciclo que los dos se debían. Oye, y de Clarisa, ¿se ha escuchado por ahí que Clarisa se casa por ahí? A mí ella me encanta. Se casa. A mí ella me fascina. Dominicana divina. Dominicana, me encanta ella. Cuenta. Clarisa, vamos a ver, ponemos una. Sí se casa, va a salir embarazada muy prontito, aunque ella tiene que cuidar mucho su salud, porque aquí las cartas vienen hablando más de la salud que del amor. Vienen hablando mucho de la salud que del amor. A mí Clarisa, a cuidarte, a cuidarte. Queremos una niña hermosa, llena de vida y queremos que ese bebé venga sumamente saludable. Habla mucho de la salud de ella. Bueno, me encantaría estar aquí contigo, pero una hora más, pero no podemos. Pero sí tenemos otra próxima invitación. Así es que con Biz, la Medium, por aquí en Cuéntame. No se retiren, que regresamos con mucho más. En lo mejor de los domingos, Cuéntame. Cuéntame lo que tú quieres que yo sepa. Cuéntame lo que tú quieres que yo sepa. Cuéntame con la hermosa ámbar. Cuéntame si te lo cuento a él. Ay, Dios mío, ya estamos en abril. Como va volando el año y luego viene mayo, donde se dice que hay que aprovechar la primera lluvia del mes. Pero hay quienes aprovechan la ducha y hasta se quedan horas debajo de ella. Me pregunto, ¿cuánto tiempo usted dura en la ducha? ¿Cuánto se tarda bañándose? Vamos a escuchar lo que tienen que decir nuestros amigos en la República Dominicana. ¿Cuánto se tardan en la ducha, Lowensky? Cuéntame. Saludos a Ambari, a toda mi gente de Cuéntame. Lowensky, desde la República Dominicana. ¿Qué tiempo normalmente dura una persona bañándose? Yo pienso que eso depende de la agenda que tenga y la premura. Diez minutos. Sí, ¿por qué? Porque me baño bien, supongo. Quince a diecisiete minutos. Porque me enjabó uno bien. Si va a trabajar o si va a una cita, ¿usted dura lo mismo? El mismo tiempo. Yo digo como unos quince minutos, quince, veinte minutos por lo mucho. ¿Siempre? Casi, sí. ¿Y usted en su caso, caballero? Diez minutos. ¿Pero dura diez minutos así mismo si se va a ir de fiesta o si se va a trabajar? No, para fiesta hay que ponernos un poquito más cambiaditos, más arregladitos, una media hora. Como quince minutos. Si me voy a lavar la cabeza, ¿duró más? Como algunos veinticinco minutos. No, yo no duro mucho. Yo lo más que duro son seis o siete minutos. Uno llega el baño, se quita la ropa, se enjabona, a veces me enjabono dos veces, a veces me enjabono una. A veces duro más echándome agua con otra cosa. ¿Usted se va a lavar la cabeza, no dura más? Ah, sí, 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 eso sí. Bueno, hay unos diez minutos más o menos. Sí. Si el agua está a buena temperatura y hace mucho calor, uno dura muchas veces más, tú ves, quitándose el calor, tirándose más agua. Bueno, ha sucedido que a veces no llega de noche y no hay luz, no hay agua. Se lo muela, ¿verdad? Y hay que volárselo porque qué más va a hacer uno ya. Bueno, ya vieron, la gente dice que dura cinco, algunos duran diez, otros duran quince minutos, yo pienso que depende. Si usted va a trabajar y anda tarde, se baña rapidísimo, lo hace en cinco, seis minutos, siete minutos. Y si va para una cita especial, yo pienso que usted duraría mucho más. Ámbar, ¿qué tiempo duras tú bañándote? Cuéntame. Regreso con ustedes a los estudios. Qué fascinantes esas historias, Lowensky. Y en Orlando, ¿qué le dirán a nuestro chico maravilla por allá? Cuéntame, locotán. ¿Qué es la que hay, corillo? Yo soy Cotán y saludos a todos y qué rico tenerlos aquí conmigo. Un besito y un abrazo a mi ámbar, la diosa querida, que por tu culpa soy el chico maravilla y así me dice todo el mundo en la calle. Pero vamos a lo que vinimos. Y es que estoy en la calle porque voy a verificar cuánto tiempo la gente se echa en la ducha. Sí, bañándose, porque tú sabes que hay gente que entra, empieza a cantar y el chorro bota agua, bota agua. Pero yo no te voy a decir nada. Usted no se mueva de ahí. Póngase cómodo y vamos a ver lo que la gente nos cuenta. Oye, me encuentro aquí con una amiga que me hice por aquí buscando a gente y su nombre es... Edelmira. Edelmira. ¿Qué piensa usted sobre esta pregunta? ¿Cuánto tiempo usted se echa en la ducha bañándose? 10 minutos. ¿Qué suena más? Adentro y afuera ya. ¿Adentro y afuera? ¿Y qué tú piensas? Porque hay gente que se mete y duran hasta una hora. Bueno, porque a lo mejor están muy sucios. Y usted no, usted eso entra y uno agüertita y se acabó. Y afuera. Y me contó que no tiene baño. Sí, sí tengo baño, pero... ¿A qué? Ah, lo están arreglando. Lo están arreglando. Ay, ¿qué estás haciendo en el baño? También nos remodándolo todo. ¿Le estás poniendo un jacuzzi? Todo, no. Ah, porque en el jacuzzi no vas hasta el 10 minutos. ¿Cuánto te tardas en el jacuzzi? Nunca voy a hacer jacuzzi. No, no, entonces 10 minutitos nada más. Afuera. Eso es el baño que dicen por ahí de gato. Exactamente. Este es de las mías. Vamos a ver lo que la gente nos sigue contando. Oye, me encuentro con una salsera de la mata. Fuera de cámara, tírate un pasito antes que te haga la pregunta. Ahí está la música que está saliendo. Ahí está, Ave María. Oye, ¿y de dónde eres de Puerto Rico? De Cataño. Cataño, el pueblo más pequeño de Puerto Rico. ¿Tú sabías? Si no un daba, yo andaba en Yola. ¡Eh, a rayo! ¿Tienes familia que le quieran mandar saludos ahí en Puerto Rico? Eh, mi hermana Carmen Pinto de Bayamón, te mando saludos, ok, sister. Y aquí es que está la gozadera. Tú eres una... Y si te encuentras con Catán, mira la carita, que es de los buenos. Tú eres bandolero, ¿verdad? Bandolero como yo. Oye, ya que me estás tirando aquí enfrente a todo el mundo, que nos están viendo un montón de gente, ¿cuánto tiempo tú te tomas en la ducha cuando te vas a bañar? Ay, hijo, depende. ¿De qué? ¿De qué? A bañarme. Cuéntame, cuéntame. Porque si voy a estar con un papizongo, me cojo como una hora. Es punta a punta, ok. Si voy para un apoyo y me puede... 15 minutos. 15 minutos. Porque me tengo que ir, ya. Eso es un baño polaco. Esperé. ¿Y me puede explicar eso? ¿Pero por qué? Yo quiero saber y la gente... ¿Y cuánto tú te echas? Yo, como cinco minutos. Ay, tú te dejas... ¡Ay, mira! Vamos a ver lo que la gente nos cuenta. Sigo, sigo agarrando a la gente y me encuentro con... Marí. Marí, ¿tienes familiares que le quieran enviar un saludito? ¿De dónde eres? Yo soy de Aguadilla, Puerto Rico. Y pues enviarle saludos allá. Pues enviarle saludos a toda mi gente allá en Aguadilla, Moca. Especialmente a todos los que van a la playa Crash Boat de Aguadilla, la mejor playa de... ¿Eres el fera, entonces? Pues claro. Ay, Luli, oye. Viada frente a la playa. Quiere decir que te gusta la playa, te gusta el mar. Entonces, ¿cuánto tiempo tú te tomas en la ducha? Depende. ¿Depende de qué? Depende, pues... Pues, sí, depende. Si te estuviera mirando los ojos, tendría la respuesta en mis manos. Ok, ya yo entendí. Vamos a ver lo que la gente nos sigue contando. Oye, y yo me encuentro con Vicky porque es un refrán. Dicen que la Toñita... También rica. Y sabe mucho. Y sabe mejor también. Y sabemos demasiado. Mira, voy a usar esta palabra no para faltarte respeto ni nada. Porque dicen que el vino, entre más viejo... Más sabroso. Ay, Luli, bueno, entonces te voy a preguntar. ¿Cuánto tiempo, Vicky, tú te tomas en la ducha? ¿Cuánto tiempo tú te bañas? Bueno, como hace tiempo que no... Nada y nada, media hora. Pero si hubiera algo, pues una hora. Porque tengo que ser cambiado tus sacos para belleza. Vamos a ver lo que la gente nos cuenta. Oye, ¿tú sabes por qué hoy estoy entrando riéndome? Porque estas dos señoras, Vicky y mi amiga, me han hecho la tarde con estas preguntas. Aprende y coja ejemplos de ellas. Que mira, no importa la situación que esté pasando en la vida. Usted tiene que vivir y sonreír y estar feliz. Sí, porque te estaba hablando de la ducha cuando uno se baña. Gente, de mi parte, les pido que seamos considerados. Caramba, si usted se va a bañar, cierre la pluma y se jabona y la vuelve y abre. No bota agua ahí porque hay gente que se toman 35, 40 y hasta una hora en la ducha. No sé el tiempo que te tome, pero ¿sabes qué? Si yo sé que me busques en las redes sociales como SoyCotan en todas las plataformas. Y no te despegues de aquí porque cuéntame. Continúa. Ahora nos vamos para México. Johnny, dime lo que opinan los mexicanos. Digo, si te quieren hablar. ¿Cuánto tiempo duras en la ducha bañándote? Como 25, 30 minutos. Es que canto y entonces me tardo. 3, 7, 8 minutos. Normal, alcanzamos. Depende, como 30 minutos. Depende si me baño en la mañana o no. ¿Sola o con alguien? Ahí puedes acompañar. A ver, no te bañas. Dí, la verdad, no pasa nada. Sí, sí me baño. Cada mes. Sí, pero me baño. Me gusta ahorrar el agua. Claro. Sí. ¿Cada cuánto te gusta a ti ducharte? A diario. ¿Por qué? ¿15 minutos? 15 minutos. Sin ropa. Sin ropa no quieres que me vaya, ¿verdad? ¿Qué? Por ahí 10 minutos. Pero utilizar agua, 55 segundos. Utilizando agua. ¿Cómo son esos 55 segundos? 7 segundos me remojo. Cierro la pluma. Me aplico champú, me aplico jabón. De pieza, cabeza. Me cojo un estropajo, me refriego, ta, ta, ta. Y a los 8 o 9 minutos vuelvo y abro la llave. Cuento, cuento. 47 segundos. Sin 47 segundos me quito todo el... ¿Todos los días haces esto? Todos los días. Y con agua fría. Yo no gusto el agua caliente. Me gusta el agua que gasto. Guardarle en una poceta. Y con eso descargar la cisterna. Lavar los pisos. La reutiliza el agua. La reutilizo. Pues es que es un hombre usted ambientalista. Pienso en mis futuras generaciones y en el pueblo que va a venir más adelante. Ámbar, ¿y tú cuánto tiempo duras en ducharte? Hay que ahorrar tiempo así como el joven. ¡Vámonos! Gracias, Johnny. Bueno, ya te contesto ya mismo. Así es que a mí me encanta bañarme, ahí escribo canciones, ahí resuelvo mis situaciones. Y de alguna manera también me dedico un tiempito para mí, para mimar mi piel. Me hago scrub, bubble bath y lo paso de maravilla. Pero la que la tiene que estar pasando de maravilla siempre cuando se baña es la abuela social, que esa hasta canta en el baño. Cuando yo me meto en la ducha me baño rápido, porque eso es de quedarse un choncho jato. No, no me gusta. Me baño rapidito. Y me baño bien. Cuando uno se mete a la ducha es para bañarse, no es para hacerse una reunión. Ese es rápido. Con el viejo pobre, rápido. Lo que se tarda mucho sabrá Dios qué están haciendo en el baño. Cuando yo me meto a la ducha me tardo poco, pero me baño bien. Es dolorosa, porque salgo doloroso del baño. Gracias, abuela social. Tú siempre estás auténtica, única, de verdad y especial. Así es que, quédense con nosotros, que regresamos con lo mejor de los domingos. Cuéntame. Cuéntame lo que tú quieres que yo sepa. Cuéntame lo que tú quieres que yo sepa. Cuéntame con la hermosa amar. Cuéntame si te lo cuenta él. Si te lo cuenta él. Amigos, el pasado 24 de marzo estrenó en la República Dominicana en Santo Domingo y Puerto Rico la película Flow Calle. Y está por estrenar ya mismo en Estados Unidos. El desarrollo de dicha pieza se hizo por cuenta de Caribbean Films. Y hoy tenemos desde Colombia a su protagonista, la cantante urbana Farina. ¡Bienvenida, Farina! Amar, ¿cómo estás? Qué gusto estar contigo en el lanzamiento de Flow Calle, nuestra más reciente película. Me acaban de avisar que estamos de número uno en salas de cine. ¡Uh, qué bueno! Con solo un fin de semana de haber sido lanzada, estoy muy emocionada de poder compartir con ustedes esta noticia. ¡Qué bueno, qué bueno! Te felicito y me encanta que seas la protagonista y que seas una mujer latina, tan guapa. Así es que te deseo mucho, mucho éxito. Antes de ir con lo de la película, ¿cómo sucede esta transición de cantante a actriz? Cuenta. Amar, yo nunca busqué ser actriz. Yo desde muy niña siempre soñé con ser cantante porque vengo de una familia muy musical. Mi mamá siempre soñó con ser cantante. Me llevaba a sus concursos de canto. Mi tía es cantadora de folclor colombiano. Así que siempre me encaminé por la música. Pero como yo todo lo veo como oportunidades y bendiciones, algún día me llamaron para hacer casting de una serie de televisión en mi país. Las cosas se me dieron. Al principio estaba un poco dudosa, pero después encaminé esta carrera de la actuación y me fue increíble. Y diez años después retomo la actuación con Flow Calle, que es la película que acaba de salir, que estamos estrenando. Y nos puedes contar un poquito, Farina, de qué trata la película. Me encanta el nombre, Flow Calle. Sí, mira, dentro de la película hay unos actores increíbles y hay unos artistas increíbles. De hecho, de la isla de Puerto Rico, de República Dominicana. Está Yandel, del gran dobo Wisin y Yandel. Está Sion, está Leni Tavares, está Jane Wheeler. ¡Wow! Hay mucha gente durísima de la República Dominicana y de Puerto Rico. La película es inspiracional, es la historia de una mujer de barrio como yo, que lucha todos los días por sacar su carrera adelante, que tiene que enfrentarse a diferentes situaciones por las que yo también me he enfrentado como artista y por las que se enfrentan los artistas todos los días. Toda la gente que sueñe con ser no solo cantante, que sueñe con ser presentadora como tú, tantas niñas que te ven a ti, tú eres inspiración para ellas. El que sueña con ir a la NBA, se tiene que ver Flow Calle porque va a salir empoderado, empoderada a querer cumplir su sueño y a darse cuenta de que todo es posible en la vida. Así mismo es. Yo también soy cantante y déjame decirte que si tú supieras que dentro de mis fans se encuentran muchos niños y niñas hermosas donde de alguna manera somos las que las inspiramos. Así que entiendo tu sentir y de verdad que te felicito una vez más. Aparte de los cantantes y los boricuas y estos dominicanos que han estado en la película, ¿qué otros actores están en la película? Está Lincoln, Palomeque, Célinez, está un montón de gente que ahorita, Clarisa, Shaleen, David, David, no sé si se pronuncia bien, Muller de República Dominicana, actores, Marta, hay actores increíbles de la República Dominicana que también han hecho televisión en los Estados Unidos y han estado en filmes de películas de los Estados Unidos, gente durísima. La película es dirigida por Frank Perozo, que es un gran director con quien tuve el gusto de prepararme y de rodar la película y es una película muy bien cuidada, es una película para toda la familia, para la gente adulta, para la gente de la tercera edad, para los niños, para los jóvenes, así que se van a sentir inspirados cuando vean Flow Calle. Pues todos tenemos que ir a ver esa película definitivamente, así es que yo no me lo voy a perder tampoco. ¿Y qué te parece si te animas y nos cantas un poquito de la canción? Tengo maquillaje y tique en la cartera, un vestido corto en la calle en la tercera, mis malas son chulas, estamos dando pelas, se paraliza el club siempre que llega la nena, yo tengo un flow Calle, Calle, independiente no tengo que dar detalles, yo tengo un flow Calle, Calle, coge la orilla, ten cuidado que no te guayes, ahí está la canción. Eso, qué chula, me encanta. Oye Farina, y tú que eres tan talentosa, y sé que por ahí tú has hablado antes de cinco pasos para crear música, porque no le compartes para que puedas seguir inspirando a esas niñas que te admiran tanto, ¿cuáles son esos cinco pasos? Bueno, yo tengo muchos pasos para hacer música, pero digamos que cinco de los que compartí hace poquitos días en mis redes sociales fue una de las tantas maneras que tengo. Lo primero es obviamente tener muy claro que me gusta la pista, puede ser hip hop, reggaetón, reggae, lo que tú quieras, pero que me sienta a gusto con el instrumental. Lo segundo obviamente es pensar en lo que quiero hablar en la canción, digamos que el concepto, si quiero hablar de amor, de desamor, dependiendo del book en el que esté en el momento. El tercer paso sería obviamente trabajar en la letra, empezar a grabar melodías, tarareos, no sé cómo le dicen ustedes, sacar melodías. El cuarto paso, creo que estoy ya en el cuarto, es obviamente agregar esa letra, esas melodías. Y el quinto paso obviamente es grabar y tener un buen productor, un buen ingeniero que te haga lucir chévere tu voz, que le meta todas las cositas chéveres de la música urbana. Y esos son algunos de los pasos que tengo para hacer música. Me parece muy bien y los comparto de alguna manera. Yo como cantautora, también cuando escribo mis letras, a veces la gente piensa que son vivencias nuestras como artista y la realidad es que a veces sí, pero a veces no. Pueden ser vivencias de personas muy cercanas a ti o situaciones que te impactaron de alguna manera. Así es que me encantó tu entrevista, gracias por esta entrevista y tu dinamismo y esa energía tan bella. Bueno, mejor debo decir ese gran flow que tienes. Así es que mucho éxito y qué mejor que despedida. ¿Quieres decirle algo al público?